Último de juego, luchador de otro nivel, y Cosa Guerrera Aquí está el espantáculo de la lucha libre El agua, el solchón, el culo El mundo del panamá, el panamá, el culo El mundo del panamá, el culo El mundo del panamá, el culo El mundo del panamá Autor de clubes, grandes pasados Como a mí, en 1994, el nacionalismo Aquí, cuando se cubrió la máscara El público de segundo, reciba con gusto, Matías ¡Apagó! Y ahora, acá como le prometimos El ídolo, el príncipe de plata y lloro Ahora que todos ustedes Han comprado el bolete y están aquí Y Crescero y Santa María presenta A su luchador exclusivo Y el padre y al hijo Le petiste de plata y escríbanse de laquería Y el padre y al hijo El padre y al hijo Y la hijo No se lo impute El amor, no se lo hagas Vale, no se lo hagas Y la madre, la madre Lo sigue ¡Listo! ¡Están subidos! ¡Sierre el planeta! ¡Allí está! ¡La distinción! Este representante nuestro evento principal, no es una lucha en ciudad, Sindicato, no es sólo torno a closer...wan e baj impetلة! ¡Lorestandrugio, hierllolo, con el venido del público de Mendez Madova! ¡Esta es la primera, primera, primera carrera! ¡L Latino! ¡ mé Württ囉! ¡L textile, ur 매cibros! ¡L Latino! ¡á watching! ¡L Once! ¡L этого нужно ir para siempre, ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 Hasta allá le suelto más.